Las ramas han perdido fuerzas ya, y van quedando pocas hijas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas a ver, y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad, debo esforzarme para comprender que hoy, no estás más junto a mí, no estás más junto a mí. Que fríes esta noche para mí, es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las líneas, y la llovina me recuerda tu calor. Hoy, oh no, no, es tentador, el frente mío el vaso en mi coro. Y día a día te extraño más, y cada noche son bajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti, no hay nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón, quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol, nuestro calor, permita que en mi existir, vuelva la ilusión, de nuevo junto a mí. Tal vez mañana brille el sol y su calor, permita que en mi existir, para que en mi existir, vuelva la ilusión, de nuevo junto a mí.